Sacaba Héctor, bien por Rodeiro, me gustó para Sánchez, pide mano, ah quiero verla otra vez eh Hay que ver como protesta Carlos Sánchez, que a la vuelta de la esquina, Jamaica no pierde tiempo Esa pelota profunda y José María Jiménez es un seguro que deja correr el balón Para que desde la valla salga Muslera, ahí está, es brazo Si, si, brazo es, la media vuelta, brazo extendido, perfectamente lo podían cobrar Ahí va el sanducero, el Cebolla recibió el remate al arco, al fin supimos como ataca señor Minuto 36 del partido, un pase corto de Rodeiro, una pelota que Uruguay trabajó bien Que fue abriendo la cancha hasta encontrar al Cebolla Rodríguez de espaldas El pase de Nico Rodeiro, Cebolla que recepciona y que logra girar rápido Y saca el remate, esquinado, parecía que se iba, el arquero se tapó, se tiró y la tapó Pero por lo menos un remate al arco en 35 Que te pueda generar la situación de riesgo y Rodeiro lo hizo recién en la última Ojo con esto, Dawkins largo para Mattox, Mattox solo, bien, se la metió en el tanto Jamaica Gracias Mattox, de corazón te lo dice el país entero 3.200.000 agradecimientos, Mattox hizo todo bien Y donde aparece Rodeiro otra vez con un muy buen pase para Maxi Pereira Que logra llegar la pelota hacia el medio Y el que ahora no puede culminar de la mejor manera es Edinson Cavani con esa media vuelta Que termina pasando cerca, pero una buena jugada de Uruguay Sobre todo porque defendía 9 de Jamaica No era tan sencillo como para poder, bueno, entrar en ese momento Con pelota dominada o con un pase tan fino Sin embargo, notable como subió el mono Pereira Ya es cuarentón, este primer tiempo Pelota pesada, me gusta para el gol Ahí va el Nico y al centro, al segundo palo El cabezazo de Josema, el remate corto del Cebosa Gol, gol Uruguayo, el Cebosa, Rodríguez Y las lágrimas jamaiquinas Un remate de zurda y cortito Y un grito largo Que trasciende la cordillera para llegar hasta el país Porque es el grito de este Uruguay Que encuentra el gol antes de que el reloj empezara a azotarlo Uruguay 1, Jamaica 0 Un cabezazo primero Una solución la casina después Gana muy bien por arriba José María Jiménez Y luego el oportunismo del Cebolla Para estar dentro del área chica Para colocar con un remate corto Agarrar a contrapié el arquero que volvía La virtud del Cebolla Darle precisión al remate Poner el puntín a... El toque para Lórez Lórez con el centro rebote el esférico Se pierde por línea de fondo En el segundo tiempo Después del rechazo equivocado de Maxi Pereira Trató de definir a un toque Y la bola se fue desviada Del arco de Muslera Y aquí otra vez Gilles Barnes El del Houston Dynamo de la MLS Gira muy bien la cabeza La pone a la base del poste de la mano izquierda Como... La pérdida